hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y hoy veníamos a hablar quiero reaccionar quiero contestarle a este vídeo al señor peroto y como ven para mí este señor es el rey de las comparativas absurdas además de que están mal hechas pero muchas veces terminan siendo absurdas este este vídeo particular entraría dentro de la categoría de comparativas absurdas pero yo en otras ocasiones he notado que el proto tiende a hacer cuando habla de hardware suele hacer apreciaciones o suele hacer sus reviews de forma incorrecta bien en este caso para mí esto es absurdo vamos a ver por qué pero vamos a ir viendo y además de que está además está el mal hecho pero vamos a ir viendo un poquito en serie gestos que tienen gráficos integrados cuando pensamos en los nuevos procesadores de md los rares hay en serie gestos que tienen gráficos integrados pensamos en armar una buena base para en un futuro actualizar y poner una tarjeta primero para empezar empezamos mal empezamos mal le damos el nombre del vídeo y el vídeo se llama gtx 1080ti con un apu prueba de rendimiento raiz en 5 2400g e intel 83 100 empezaste mal empezaste mal pero empezaste muy mal pero todo empezaste muy mal no es lo mismo hablar de raiz en g que hablar de apus apus son la serie 7000 que es lo que yo tengo clase hasta fm2 plus bien y apu también es la serie 9000 que están en 9000 que están en 4 pero son el apu 8 9600 en 9800 el incluso el a 12 en 9000 bueno 9800 y algo eso son apu los raiz en g no son apu los raiz en g son raizen con gráfica dedicada no son raíces que ya empezaste mal me está metiendo una cosita y en principio que está mal bien que una persona que no sepa de hardware según pueda llegar a confundir los apu con los raiz con los raiz con un raiz en bueno capaz que te lo salvo pero que una persona que supuestamente es un informático es una persona que sabe que me diga que un raiz en g si es un raiz en que es un apu es porque no tiene mucha idea de lo que está diciendo al fin y al cabo los raíces que son raíces son procesadores raíz en 5 o sea raíz en 3 y raíz en 5 que tienen como agregado una gráfica dedicada bien los apu en cambio los apu en cambio eran eran procesadores discretos bien discretos lo dije eran procesadores de bajo rendimiento que no tenían caché de 3 bien y qué era una opción integrada o sea era una opción integrada pero no eran buena opción para nada como no era no eran para nada una buena opción si vas a utilizar una gráfica dedicada bien y además otra otra característica que tienen los raíces que tienen históricamente los apu y que ya ni los apu hay mil 4 ni los nuevos a ni los nuevos raíces que tienen es el dual graphic la opción de utilizar una plataforma como sería una gráfica de gama bajo una gráfica de entrada para mejorar el rendimiento de ese expresador por tanto no puedes decir que los raíces en que son procesos son apu no son apu los raíces en g al fin y al cabo son por i3 su perdón son raíces en 3 o raíces en 5 que además tienen una gráfica de acá no es lo mismo esta gráfica poderosa entonces hoy es una rápida comparativa con dos procesadores que son una excelente base para empezar uno de ellos es el 2004 200 g este raíz en 5 de md y el otro de ellos es el color y 3 8 mil 100 este por parte de intel vamos muy mal vamos muy mal el coli 3 es un procesador de cuatro núcleos bien de cuatro núcleos físicos y cuatro hilos el raíz en 5 es un procesador de cuatro núcleos físicos y ocho hilos por lo tanto no podrían entrar no podías como no puedes compararlo es como comparar un core estamos hablando de que para comparar un la comparativa correcta sería un raíz en 3 2200 con un i3 8100 ahí sí estaríamos bien y el raíz en 5 bien he hecho eso está hecho spartan que lo hizo para tan que si quieren busquen esparta que tiene hecho una comparativa entre un raíz en 2400 g contra un y 5 8400 y ambos lo toma también los pone con una gráfica que es la 1080 t y hace esta comparación pero la hace bien y después hace otro vídeo donde hace una comparativa entre el raíz en tres dos mil doscientos con contra el i5 2 trae leasing contra el i3 8100 ahí si la hace bien tú no puedes comparar no vamos a comparar algo de gama de entrada como es raíz en 3 perdón como es y 3 de gama entrada bien con algo de gama media como es raíz en 5 no hay como no hay lugar a comparación bien sigamos vamos a saber qué tanto nos va a perjudicar si en algún momento llegamos vamos a actualizar hasta una gtx 1080 puse estos dos procesadores con esta tarjeta gráfica no únicamente para ver los fotogramas por segundo que vamos a perder si llegamos a tener una 1080 t y haciendo esta comparativa al que tenga más fotogramas no va a ser el que gane sino que vamos a ver el uso completo del procesador cómo están funcionando y qué más nos puede beneficiar tener cada uno de ellos pero antes pues vamos a mostrar las pruebas que hice las pruebas las hice en estas dos plataformas que tengo por acá este ensamble lo aprovecha voy a hacer una aclaración primero que nada porque a ver yo si quiere que haga la comparación que la haga pero que aclare a ver si quiere hacer la comparación que la haga pero que no me digas que es una comparación justa y por qué no me digas que es una comparación justa por qué cuando salieron los primeros raíces cuando salieron recién en primera generación otro youtuber que hace también este tipo de contenido que es michael tesada bien hizo una prueba con un raiz en 5 con un raiz en 5 imitando un raiz en 5 que él tenía le cortó la cantidad de hilos y de núcleos y lo que hizo el detalle que descubrió es que las apis bien en este caso las apis como diría que x o open gl cuando tienen los núcleos justos dan mejor rendimiento que cuando tienen núcleos extra bien entonces es lo que hizo básicamente fue básicamente fue a hacer un downgrade de un raiz en 5 hacia un raiz en 3 y extrañamente o no tan extrañamente obtuvo mejores resultados con el profesor capado con el profesor al 100% de su potencia porque porque las apis gráficas reconocían que tenías cuatro procesadores y hay que usar esos cuatro procesadores tenemos que tener cuatro núcleos o cuatro años en este caso de cuatro hilos de ejecución y vamos a utilizar esos cuatro núcleos nada más bien entonces el rendimiento extraña por formal por lógica y lógico que parezca de hecho las apis reconoce les gusta estar trabajar con con oligades o sea con con lo justo bien por eso mismo lo que yo le digo es que el problema es que si me pongo a ver todo el vídeo vamos a ir directamente a la conclusión vamos a ir directamente a la conclusión no vamos a ver todo el vídeo y yo voy a decirles por qué está mal eso si nos fijamos incluso vamos a ver acá vamos a poner pausa vamos a ver que acá por ejemplo el profesor está 50 casi 50 por ciento y acá estaría al 99 por ciento o sea que en este juego básicamente en este juego si yo voy a tener un ryzen 3 hubiera tenido estos mismos 130 frames bien seguramente los hubiera tenido mismos 30 frames bien y en esta y en esta parte si yo me voy a tener un coli 3 voy a tener un coli 5 hubiera tenido el mismo resultado que acá hubiera tenido un 56 por ciento de uso versador porque porque acá está utilizando los cuatro núcleos y acá está utilizando de los ocho núcleos ocho hilos que tiene de ejecución solamente está utilizando 4 darse cuenta que el core y 3 lleva bastante ventaja en fotogramas por segundo esto pues bueno no es algo nuevo eso porque si está comparativa mal es como yo digo fíjense la misma comparativa que hizo en este caso spartan geek con el core y 3 contra el ryzen 3 y con el core y 5 contra el ryzen 5 y los resultados son prácticamente iguales el ryzen 5 contra el ryzen 5 tienen prácticamente los mismos resultados no hay una diferencia tan marcada como hay aquí si con el core y 3 y un core y 5 y el ryzen 5 bien pero es por eso es porque la api básicamente la api reconoce la api no puede trabajar o sea este caso la api que es open gl o diría que x lo que sea no puede trabajar con tantos núcleos bien no tiene la misma holgadez no es y no siente igual de cómo trabajando con más núcleos de los que reconoce bien tendría que haber hecho un desglosado cuando si vas a hacer este tipo de cooperativas tenés que hacer un desglosado de los procesos de los cpus bien por eso en él en el msf se pone por eso hay un desglosado realmente de los hilos bien decirlo de ejecución y que vea que van a van a ver que en el core y en la ryzen 5 no no llega a utilizar los cuatro primeros núcleos al 100% bien los otros cuatro y los otros cuatro núcleos tampoco los otros cuatro núcleos de hecho lo va a estar utilizando no va a estar utilizando realmente entonces por eso digo que la comparativa no es no es justa no es algo novedoso ustedes ya conocen bien que los core y 3 core y 5 y core y 7 siguen siendo actualmente los reyes de fotogramas por segundo en los y ahí es cuando esta es la parte cuando más me patina a mí cuando más me rechina cuando hace esto que a mí me parece una propaganda puso el raíz en adelante pero tendría puesto el core y 3 adelante y porque a mí me parece que esto lo que está haciendo un tipo es una propaganda de una publicidad core y 3 45 no son los reyes de los fps bien buscar comparativas busca gente que ha hecho sido imparcial comparando los dos procesadores siendo imparcial bien e siendo imparcial haciendo convertidos de forma correcta y vas a ver que el rendimiento del core y 3 comparado con el ryzen 3 es muy muy cercano de hecho en algunas en algunos juegos incluso el rey el ryzen es mejor que el core y 3 bien y eso mismo pasó en la generación anterior ryzen los ryzen 3 de primera generación y los core y 3 de primera generación estaban cabeza a cabeza en algunos juegos ganaba el core y 3 y en algunos juegos ganaba el ryzen 3 no había un no había un ganador evidente lo mismo va a pasar lo mismo está pasando con los raíces de esa generación pero él no él dice que el ganador evidente es el core y 3 porque porque lo dice él los vídeos de juegos pero ahora tenemos una base tenemos una base algo similar de costo aunque bueno la del core y 3 se va un poquito más elevada porque su plataforma actual es z370 ya vienen ya vienen próximos meses ya van a llegar plataformas que podamos comprar para que sea más económico el core y 3 pero bueno entonces tenemos estas dos plataformas que son similares de costos va a ir un poquito más arriba todavía el core y 3 de costos sin tarjeta gráfica entonces ya viendo nosotros las pruebas en estos momentos cuando pensamos en los nuevos procesadores de amd poderosa entonces hoy es una rápida comparativa con dos procesadores que son una excelente base para empezar uno de ellos es el 2400 que este ryzen 5 de md y el otro de ellos es el core y 3 8100 este por parte de intel vamos a ver qué tanto nos va a perjudicar si en algún momento y llegamos a actualizar hasta una gtx 1080 ti puse estos dos procesadores con esta tarjeta gráfica no únicamente para ver los fotogramas por segundo lo que vamos a perder si llegamos a tener una 1080 ti haciendo esta comparativa o sea el que tenga más fotogramas no va a ser el que gane sino que vamos a ver el uso completo del proceso y que fue lo que dijo al final de la del vídeo que el rey el core y 3 sigue siendo el rey de los fotogramas me lo acaba de contar que acaba de contradecir con lo que hiciste al principio pero bueno más allá de eso vamos a ver procesador cómo están funcionando y que más nos puede beneficiar tener en cada uno de ellos pero antes pues vamos a mostrarle las pruebas que hice las pruebas las hice en estas dos plataformas que tengo por acá este ensamble lo aprovechamos de una vez para hacer unas pruebas rápidas el cual tiene el procesador ryzen 5 2400g en esta ocasión lo dejé completamente en stock al igual que el core y 3 no se sobre club no nada lo volví a reiniciar el bios de las tarjetas malas de genes stock y con así es como hicimos la comparativa pero bueno las dos placas tienen las dos placas madre tienen 16 gigas de memoria ram en este caso utilice una b350 en este caso utilice una z370 en las dos de las marca y porque en una comparativa supuestamente que tú me está diciendo que tiene que ser equivalente o que tiene que ser igual me está poniendo una madre de gama media contra una madre de gama alta no entiendo en donde está el donde a ver si hacen dónde está la comparativa bien se me está diciendo te ponemos ok una madre de gama media competí con otra gama madre de gama media así como a ver no sé de dónde saca la idea las formas para hacer las comparativas este hombre porque todo el mundo que te hace una comparativa entre un raíz en 3 y un raíz en 5 si al raíz en 3 le pones si al cual es si al intel le pones una z370 que es tope de gama bien al raíz al raíz en tenés que ponerle una b370 que es el tope de gama no puedes comparar una una madre de gama media con una madre de gama alta son cosas diferentes bien entonces sigo sin entender eso me está esta parte retrocedí porque no entendí porque me decía que al i3 le había puesto unas una madre al zeta y al raíz y al raíz en la postura no entendí esa parte bien y no no puede ser la comparativa esa forma no puede ser un partido esa forma que está está comparando una un ensamble básicamente comparando un ensamble de gama media bien a un ensamble de gama media o sea que es un raíz en 3 un raíz en 5 con con una no realmente me está haciendo algo que no tiene ningún sentido realmente no tiene ningún sentido por acá aquí abajo tendría que estar la comparativa de la comparativa de vamos a ver si encontrar a ver si encuentro la comparativa de cómo se llama es par tan geek 2400 g versus 8400 8400 aquí están esta es la comparativa que hizo que hizo spartan geek que es una comparativa que si está bien hecha este hombre si la hizo bien vamos a ver este hombre si la hizo bien comparado un ryzen y sin un i5 8400 contra un ryzen 5 1600 casi está bien hecha pero no veo no es que yo esperaba que encontrar la de ven aquí tenemos una que se rey en 5 2600 versus intel 8700 por ejemplo pero no acá vamos a ver un por ejemplo este caso vamos a ver un una comparativa que está bien hecha vamos a ver que está bien hecha que es un ryzen 2400 contra un 8400 vamos a ver por ejemplo el uso del cpu bien y más o menos dos veces bien incluso nos vemos aquí que de este lado de este lado si no me quiero usar el ryzen este lado es el i3 bien veamos no perdón este este es el i5 y este es el ryzen 5 como vemos si nos fijamos el uso del cpu está es muy similar es prácticamente el mismo bien gasta un poquito gasta un poco más del cpu del lado del i5 pero si nos fijamos los frames son más o menos lo mismo no hay mucha diferencia estamos hablando de que esto es una comparativa entre un i5 y un ryzen 5 que es lo lógico de hecho bien esta es la conversión lógica bien ahora vamos vamos a ver con él con más o menos son lo mismo la misma cantidad fotogramas más o menos no hay tanta diferencia como había si había con entre coli 3 y el coli si entre coli 3 y el ryzen 5 y por qué es eso a ver pero porque a él si le da una diferencia entre el ryzen 5 y el coli 3 porque el coli 3 siempre está más pensado para gaming bien es decir en el caso de intel intel hace lo que es su línea core y 3 siempre le la optimiza para jugar en cambio la línea core y 5 es un multipropósito hacemos el caso bien son sirven para jugar para ser streams y para ser persona un rendimiento mayor lo mismo pasaría con él con los raíces en tres los raíces en tres son gama de entrada bien entonces está optimizados para jugar y raíces en cinco están optimizados para además de jugar hacer algunas otras cosas bien y por eso mismo es que no se pueden comparar entre el coli 3 y raíz en cinco no son como no son no son comparativas correctas ven yo acabo de tener dos fotogramas y vemos que mientras que aquí dice 70 por ciento es ven incluso ven 60 por ciento 71 por ciento bueno estaremos bien aquí por ejemplo en este caso por ejemplo en este momento no está utilizando todo el cpu el gpu no sé por qué pero nos fijamos dice 127 y 115 son 12 frames realmente no es algo tan alevoso bien estamos hablando de un juego bastante viejo también no pero estamos hablando de que como ven prácticamente no hay no hay una gran diferencia entre uno y otro cosa que si había la cooperativa que hizo el otro con bien ahí lo mismo 126 112 son 14 frames no es tanto bien y son equivalentes o sea estos dos estos dos y se van a comparar y está bien hecha comparativa porque son equivalentes bien si nos fijamos incluso el consumo de memoria es más o menos el mismo el consumo en general de cpu es más o menos el mismo entonces esta comparativa si está bien hecha porque si realmente es algo alio bien pero vamos a ver otro juego a ver en otro juego que pasaría bien lo mismo 95 no en 94 98 o sea que acá baja incluso es menos diferencia si es cierto gana a ver cierto gana sigue ganando el core y 5 sigan a ver 5 pero pero es una diferencia no es tan notoria no es tan notoria bien es una diferencia muy mínima realmente tú no te vas a elegir no vas a elegir no vas a elegir comprarte un 5 en vez de un ryzen 5 porque en un juego tengas 5 frames más como por ejemplo sería acá acá tenés 10 frames más no no y ya digo esta comparativa si tiene sentido porque estamos hablando que es una comparativa entre dos plataformas similares ryzen 5 es la competencia del core y 5 y por eso se llaman iguales por eso es que md puso r5 rs r3 r5 y r7 bien para hacer por eso en ryzen comparables con i3 comparables con i5 y comparables con i7 por eso lo pusieron los mismos nombres bien entonces es como yo digo ven acá hay 4 frames bien diferencias son cinco frames bien entonces y si podríamos ir viendo ahí otros vídeos también el problema que la mayoría mi problema con producto es que la mayoría de veces proto discrepa con todo el mundo bien o sea que proto no sé qué es que hace pero las comparativas de proto siempre dan resultados diferentes a los de todos los demás bien o sea todo el mundo todo el mundo saca conclusiones similares o sea siempre dice te van a decir lo mismo y es que los raizen los nuevos raizen tanto primera como segunda generación están muy a la par de uno de los de los y 3 de los core y bien pero esto pronto no pronto lo acaba de decir lo dijo y sigue siendo que lo intel sigue siendo el rey de los cvc y no es así solamente a él le pasan solamente lo dice es una persona que no sé que o sea cuál es el problema que tiene que quiere yo quiere que todo el mundo llevarle a contra bien otra vez también la comparativa que hizo de los de los raíces en que bien el análisis que sólo de raíz en que está hecho como el ojete está hecho está hecho como el culo bien hay una análisis de droga y tal que está bien hecho está explicando punto por punto y cómo está hecho y vos te fijas cómo hizo droga digital y cómo lo hizo proto y son cosas son un abismo diferencia bien o sea proto hizo un análisis que no prácticamente no explica nada y los paso para arriba y los termina los termina nos termina reprobando al fin y al cabo en ese vídeo y en droga digital y en el problema es que no solamente droga digital sino que todas las personas que han hecho análisis acerca de los raíces en que incluso de páginas profesionales y revivores profesionales coinciden más o menos los mismos resultados bien pero pronto no pronto para él es diferente para él los reyes en g no vale la pena para eso una porquería bien después tuvo que recalcular tengo que tuvo que ir para atrás hizo una explicación explicación que no que no tomó en cuenta que el hacer el overclock las memorias y cosas por estilo y no sé pero en realidad no rectificó que lo que había hecho estaba mal no simplemente dijo lo que yo hice está bien pero se puede voy a probar con otra cosa y y zafo bien pero realmente a mí a mí particularmente ya le digo es como que me parece eso me da impresión de que a fin y a cabo es que proto es el es el rey de las comparativas absurdas y es como es como la persona que tiene que llevarla contra todo el mundo bien porque él siempre las cosas le dan resultados diferentes bien o sea hay personas a nivel mundial a nivel profesional que se dedican a ese poco el mismo contenido que él hace a hablar de cosas que él habla y todo el mundo todo el mundo dice una cosa y él tiene que venir decir exactamente lo contrario bien bien o tiene que venir a dejar su discrepancia y él porque él sabe más que todo el mundo bien esa es la impresión que yo siempre tengo tengo con con comprado comprado es esa la impresión que yo tengo lo que él tiene que él tiene que él tiene que ser la persona que más sabe bien y sus comparativas también hechas y todo lo que él hace está bien y si discrepa con los demás y bueno los que están haciendo mal las cosas son los demás no soy yo bien ese es mi problema ese problema que yo tengo con con pronto bien ahora sí nos despidiendo hasta la próxima